¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? En un mensaje titulado Liberar el preso de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México subido en Twitter, el mandatario recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas y que la medida no ayudaba al partido que representa. ¿Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país? Dijo. ¿Recortes por ello? Añadió. Me refiero al programa Próspera, a la inversión en salud, a la inversión en educación. Peña Nieto destacó que liberar el preso de la gasolina, significa que esta cueste sin tener que poner recursos de los mexicanos para que el precio fuera más barato. ¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? Los requisitos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos. Informe sobre pobreza en otro tema. El sexto informe de gobierno, que fue entregado anteayer en el Congreso de la Unión, señala que de 2012 a 2016 el porcentaje de la población en situación de pobreza redujo del 45.5% al 43.6%, mientras que el indicador de población de pobreza extrema disminuyó del 9.8% al 7.6% en el mismo periodo. Según el documento, la reducción de ambos indicadores ocurrió en zonas rurales y urbanas, principalmente en los grupos de mayor vulneración como las mujeres, niños y jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Refirió que en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, CNCH, se creó el Sistema de Focalización del Desarrollo a través de la Sede Sol, lo que permitió determinar que 6.6 millones de personas en condición de pobreza extrema fueron atendidas por al menos uno de los 90 programas que instrumentan 19 dependencias. Notimex y el economista la CNCH permitió construir entre 2013 y junio de 2018 un arde de 5.709 comedores comunitarios, que atienden a 606.000 mexicanos, principalmente mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños menores de 11 años, personas con discapacidad y adultos mayores, puntualizó. El documento señaló que en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, de 2013 a junio de este año, a través de los DF en las entidades y del Programa Desayunos Escolares, se distribuyeron 5,121.430,103 desayunos, mismos que beneficiaron a poco más de 5.500.000 menores al día. Mientras que a través del Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, en este mismo periodo de tiempo se distribuyeron 7.719,201 despensas a 203.878 familias al año. Mediante el Programa Asistencia a Sujetos Vulnerables, los sistemas estatales DIF, de 2013 a junio de 2018, distribuyeron 50.165.582 despensas beneficiando en promedio cada año a 999.950 sujetos vulnerables, dijo. En tanto, a junio de 2018, reportó que dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, existen 6.239 comedores comunitarios en operación, en beneficio de 980.963 personas.